saludos mi nombre es hernán rosario y ayer en la tarde tuvimos una nueva audiencia judicial entre los abogados de apple y epic games con respecto al caso de fortnite el cual se lleva debatiendo ya varios meses lo de hoy no fue un juicio solo una mera reunión entre los abogados para hablar sobre ciertas cosas en este vídeo te dará un resumen de todo lo que pasó lo que creo que va a pasar y mucho más antes de empezar te invito a que te suscribas si no lo has hecho todavía ya que usas el código desmandao en cualquier compra para que así nos ayudes a crecer y poder seguir trayendo a ustedes este contenido vayamos ahora con el nuevo vídeo la reunión comenzó con una conversación entre el juez y los abogados de apple y epic games sobre el asunto inicial de cómo definir el mercado un punto bien importante de esta demanda es importante definir el mercado porque eso tendrá importancia para determinar si apple está siendo injusto o no al no permitir la epic games tener su juego en el app store esto se debe a que si epic games tiene otros lugares y tiendas donde puede distribuir el juego pues entonces no se ve tan afectado por lo que está pasando con apple y su tienda es por esa razón que los abogados de apple y epic games han estado pidiendo información y recaudando evidencia de varias compañías donde epic games distribuye sus juegos como sony por el playstation microsoft por el xbox nintendo por el nintendo switch y hasta envidia por su servicio de juegos en la nube geforce now sin embargo de esto no se habló mucho detalle pero es algo interesante que pudiera pasar en el juicio lo interesante de esta reunión es que también se trajo a samsung el fabricante de teléfonos coreanos que también tiene su propia tienda de aplicaciones en donde se distribuye el juego fue aquí donde el abogado de apple hizo varios argumentos importantes porque epic está distribuyendo su juego en la tienda de samsung a cuáles acuerdos llegó epic games con samsung para distribuir el juego samsung está cobrando cuál es el porcentaje en fin la abogada de samsung dijo que la empresa ha enviado esos documentos al juez pero que hay información confidencial que no le debe interesar a apple porque son negocios privados quedaría por ver qué pasa aquí ya que es un buen argumento de parte de apple si a epic no le molesta lo que le cobra a samsung porque se molesta por lo que le cobra a por en su app store ya veremos qué pasará con este importantísimo argumento luego de esta conversación pasaron un punto importante de la reunión cuáles serían los testigos de este caso de parte de apple aquí una tremenda discusión de si team cook el jefe de apple debería estar disponible por siete horas para testificar ya que epic games quiere saber la información sobre el modelo de negocio de apple el abogado de apple considera que no es necesario y que en realidad epic games pudiera hablar fácilmente con phil chiller uno de los altos ejecutivos de apple que también trabaja con el app store a por la ley a que ya tim cook ha hablado en el congreso sobre esta situación del mercado la competencia el monopolio y más y que no hay nada más nuevo que pudiera decir este ejecutivo a por asegura que cuatro horas serían más que suficientes con tim cook ya que es una persona muy ocupada y quitarle cuatro horas de su tiempo sería mucho luego de esto epic respondió pero primero habló del argumento de la definición del mercado diciendo que el problema no es que haya otras plataformas para distribuir el juego sino que en ello es sólo hay una forma de distribuir aplicaciones lo cual evita que exista la competencia dentro del ecosistema de apple épica aleja que los usuarios experimentan un alto costo de cambio si se van a otra plataforma por ejemplo ya que muchos no pueden cambiarse porque han invertido mucho dinero en ios o porque simplemente ya vive en el ecosistema de apple con su computadora reloj y otros equipos más sobre tim cook la abogada mencionó que necesitan siete horas con él y no cuatro ya que hay muchas preguntas sobre el app store la competencia monopolio costo de cambio seguridad en el sistema operativo el modo de negocio de apple y mucho más el abogado de apple respondió cediendo un poco y dijo que pudieran ser seis horas aunque como quiera no estaba muy feliz que digamos con darle tanto tiempo a tim cook luego de esto epic games continuó hablando de que es necesario conocer en detalles de cómo funciona el app store las relaciones que se tienen con los desarrolladores el modelo de negocio del app store y más y por eso es que necesitan no tan solo las declaraciones de tim cook sino también de otros actos ejecutivos como eddie q encargado de itunes y en un momento del app store y de otros servicios de apple también necesitan declaraciones de phil chiller encargado del app store y hasta de craig federighi el presidente de software de apple encargado de crear no tan solo ios sino también mac os el sistema operativo de las computadoras de apple este ejecutivo también conoce sobre los sistemas de seguridad que apple implementado en sus sistemas operativos un punto bien importante y por eso es que es tan necesario para epic games la figura de craig federighi ya que epic games quiere saber por qué ios es un sistema cerrado mientras que mac os no lo es y se pueden instalar aplicaciones fuera del app store mientras que en ios eso no se puede hacer este es un excelente argumento y ya veremos que apple dice en sus declaraciones y en el juicio apple respondió a todo esto diciendo que craig federighi no es una figura necesaria para epic games y que esta compañía está pidiendo acceso a muchos ejecutivos muy altos de la empresa el abogado de apple asegura que epic games puede recibir información de otro ejecutivo de apple en este caso eres de un ser wonder ya que según apple cree y no es una figura importante ya que él no trabaja con el app store el abogado de apple si está de acuerdo que eddie q si pudiera testificar así como también phil chile el problema que tiene apple y epic games es con la fecha ya que se supone que todas estas declaraciones se hagan para el 15 de febrero algo que es muy difícil de lograr porque hay muchas personas que todavía tienen que testificar ahora bien epic games asegura que este atraso es culpa de apple ya que apple ha atrasado el proceso y esta compañía tiende a entregar muchos documentos muy cerca de la fecha límite lo cual le impide trabajar a epic games apple se defendió diciendo que epic games está pidiendo mucho papeleo y en ocasiones son millones de documentos lo que pide epic games el abogado sugirió atrasar este proceso o reducir la cantidad de personas que van a testificar para poder completar y cumplir la fecha para febrero para finalizar el juez del caso dijo que la fecha ya se habían implementado y le pidió a los abogados de las compañías a que lleguen un acuerdo que funcione para ambas partes este juez le dio hasta el 29 de enero para someter este papeleo y que entonces se reunirán otra vez el próximo 1 de febrero para hablar sobre todo esto y seguramente más cosas viendo cómo están las cosas creo que es posible que hay un atraso en este proceso judicial si no se supone que entonces para el próximo 3 de mayo sea el juicio por el momento no es posible decir quién está ganando ambas partes están haciendo argumentos muy buenos pero lo que importa realmente es lo que pase finalmente en el juicio de mayo antes de terminar quiero hablar sobre algo muy importante que mencioné en mi directo el youtuber golden que también cubre todo lo que está pasando con fortnite en ios ha hecho unas declaraciones en twitter que son incorrectas él mencionó habrá otra vista judicial el 1 de febrero a las 1 de la tarde hora del este de eeuu parece que epic y apple quieren terminar este proceso rápido porque están haciendo reuniones cada semana colegas no porque se estén reuniendo significa que el caso se va a resolver pronto estas reuniones son reuniones normales que se hacen entre abogados y el juez esto no significa que ambas compañías quieren acelerar el caso todo esto es un proceso que toma tiempo y aunque sé que muchos quieren que fueran y regresen pronto tristemente así no es como funcionan las cosas yo aquí estaré cubriendo todo lo que esté pasando así que sigan pendientes al canal para que no se pierdan nada pero bueno qué les pareció todo esto déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vean más vídeos como éste mi nombre es hernal rosario nos vemos en la próxima